Yin-Yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo. El Yin, asociado a lo femenino, oscuridad, pasividad y la tierra. Y el Yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Esta idea surgió hace más de un milenio en el actual territorio chino y se caracteriza por venir acompañado de cinco principios básicos. 1. Ambas fuerzas son opuestas. 2. Cada una de las fuerzas viene dentro de la otra, es decir, hay Yin dentro de Yang y viceversa. 3. Ambas se generan y consumen mutuamente. 4. Pueden subdividirse y transformarse infinitamente, es decir, se pueden transformar en la contraria. Y 5. Cada fuerza necesita de la otra para existir, por lo que son interdependientes. La representación gráfica de las fuerzas Yin y Yang se conoce como Taijitsu en chino y es un diagrama representado por un círculo dividido a través de una línea sinuosa, en los colores negro y blanco. En este diagrama las fuerzas opuestas tienen forma de peces. Cada uno tiene un punto del color opuesto para simbolizar la presencia de la fuerza opuesta en su interior. ¡Suscríbete al canal!